Yo soy voluntario, me llamo Francesc, y le llamaba porque este domingo hay una consulta en Cataluña y para informarle de esto, de invitarla a participar. El maratón de llamadas telefónicas para animar a la participación a la consulta del próximo domingo estará en marcha desde hoy hasta el sábado 8 de noviembre. Votarán, se votará. Los voluntarios llaman a números de teléfono aleatorios para explicar a los ciudadanos cuál es su punto de votación el día 9 y animarles a que acudan a votar. De informarles dónde les tocaría ir a votar este domingo si lo desean. Los organizadores del maratón piden al gobierno de Rajoy que escuche al pueblo catalán. Que obri els ulls i les orelles i estigui atent, estigui alerta al que és la voluntat dels catalans. Entre los voluntarios políticos y personalidades del mundo de la cultura catalana, desde escritores hasta actores y cineastas. Aquest és un país que finalment ha tingut una voluntat expressada majoritàriament. En total participan en este maratón telefónico 60.000 persones. No todas están en la sede de Omnium, muchos de ellos colaboran desde sus casas. Desde la Asamblea Nacional Catalana y la plataforma Omnium animen a la ciudadanía a sumarse como voluntarios en esta campaña.